Ya sabes, violera de la mesa, eso, a mí me salió de la clara, mira, ahí va, algo así, ¿sabes una cosa? Yo me lloro, yo así me voy y no me crees yo aunque me llores, mi forma no me llames, tú me cante como me llores Yo me corté de todos tus maldratos y presiones, mamás, pa' que lo sepas Alguien llego y con besos tengo roto en tus huellas, yo no quiero mi miedo, yo no quiero mi miedo si me suena Porque el miedo invita la verdad aunque te muera Eres mejor que tú, con él puedo sentir lo que jamás no había sentido Me quita tu nombre y la verdad me sabía el mundo Y lo que te asojas cuando quieras, te lo explico Eres mejor que tú, en todos los aspectos tengo lo que necesito Me quita tu nombre y la verdad me sabía el mundo Eres mejor que tú, oye, y donde quieras te lo explico Eres mejor que tú, oye, y donde quieras te lo explico Adiós, 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 adiós Se me corté de todos tus maldratos y presiones, mamás, pa' que lo sepas Alguien llego y con besos tengo roto en tus huellas, yo no quiero mi miedo, yo no quiero mi miedo, yo no quiero mi miedo se diera cuenta Oye, y donde quieras, oye, y donde quieras, la verdad aunque te muera Escúchame, eres mejor que tú Con el fondo sentido yo que jamás yo habría sentido Te quita por donde la verdad no está bien En el frente se suena todo lo que yo les digo Eres mejor que tú De todos los aspectos tengo lo que necesito No quieras competir la cosa y quieras bien Eres mejor que tú Y donde quieras Te lo pido Para todos los aspectos tengo lo que necesito Eres mejor que tú Con el fondo sentido yo que jamás yo habría sentido Te quita por donde la verdad no está bien En el frente se suena todo lo que necesito Te lo pido Y te lo pido yo Más y te lo pido Recurre La patita se arriba Eres mejor que tú ¿Todavía no dudas? Avísame, por favor Te lo vuelvo a cantar Te lo pido yo